¡Gracias! ¡Tú, César, recóndate! Me da gusto... ¡Gracias! ¡Gracias! Me da gusto tenerlos aquí, en Plaza de las Estrellas. José Carlos, además no puede estar, pero bueno, están ustedes. Son los tres, los tres hermanos, ¿no? Los tres titilos, así es, los ratosos. ¿Cómo se siente la trenovela? Muy, perfecto. Disfrutando de la novela, de esta comedia romántica muy increíble, la está pasándola increíble y disfrutando. La verdad, que nos da muchísimo gusto, por favor, recuerden, el Canal de las Estrellas, que ahora lo tiene en la vecina. Sí, sí, cuarto Canal de las Estrellas, el único canal que existe. Por favor, que lo puedan disfrutar mucho, que les guste. Se va a poner mucho mejor las situaciones con nuestro cuñado, Sebastián Lechuga. Por favor, que puedan ver, va a estar divertidísimo, lo vamos a bolear muchísimo. Por favor, que lo están disfrutando y que les guste lo que viene. Oye, apoyan el boli, ¿por qué? ¿Por qué así? Con esos nuevos. Mira, desgraciadamente, estos hermanos tienen muy poco que hacer en la vida y se dedican a molestar a su cuñado, ¿no? Como pasa poco en la vida, ¿no? Pero está muy divertida, de verdad, estamos muy contentos, muy agradecidos con la producción, con el canal. Y la verdad que lo disfruten, porque ustedes es lo mejor, ¿no? Lo que ustedes gusten. Y bueno, ustedes lo siguen en la novela, que lo hacen rico y que siguen disfrutando esta comedia. Bueno, aquí está, aquí está. Por favor, ahorita concentrémonos en lo de la vecina. Por favor, ¿sí? Sí, porque le ponen música. Ahí está. Quiero entregar este reconocimiento a Marco Motero por su supera actuación en la novela, La Vecina. Este es el agujero de San Muñoz, el agujero de Raúl Coronado, porque si fue la cuesta, la que fue la vecina. ¡Bravo! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! Entonces, oye, estamos, ¿verdad? Están felices, la vecina. No tenían muchísimo éxito. Y dos, la vecina, ¿verdad? También estoy como, ¿no? Soy solista. Detereず la podía la Dubl Form compl 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 Season 1?